Se realiza por primera vez en la Ciudad de México la Expo UID Feria del Cannabis. Dicha exposición se realiza principalmente con el fin de informar sobre los beneficios terapéuticos e industriales de la marihuana, aprovechando el debate nacional que se ha dado en torno a la legalización para su uso medicinal y recreativo. Esta es una expo de carácter internacional en la medida de que en Chile se han celebrado ya cuatro ediciones de la misma expo. Esta es la comemoración de la primera edición en México y es una feria fundamentalmente informativa sobre los usos médicos terapéuticos del cannabis, sobre los usos industriales, los usos ecológicos y también histórico como la planta ancestral que es la marihuana. La expo cuenta con talleres sobre el uso medicinal del cannabis, así como mesas de análisis, exposición de productos, actividades culturales y conciertos. Además, en esta exposición se presentan novedades como textiles hechos con la planta de cannabis, pretendiendo mostrar de esta manera la amplia gama de negocios legales que se pueden hacer a través de esta planta ancestral. La expo se realiza del 12 al 14 de agosto en el World Trade Center de la capital azteca. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.